Música Nada, ahora van a grabar un poco una conversación distendida, pero que no es, o sea, que podemos cortar, reparar, o sea, no es, no hay nada que, no hay escaleta, como tal. Sí, sí. De hecho van a aparecer a María de Paradigma, sí, pero no graban ahora, ¿no? No, en gran manera. Así que nada, ¿no? Y estábamos comentando con varios estudios con los que hemos estado aquí grabando y demás, que ha estado, a mí personalmente cuando me llamó Carlos al principio para hacer todo esto y tal, que nos valió un poco para pararnos a recapacitar en plan, a ver qué estamos haciendo, a dónde estamos yendo, o sea, que es como una especie de ejercicio, creo que tú lo has dicho antes, ¿no? Como de introspección personal... Sí. Y está muy bien hacerlo, ¿verdad? Y en tu caso, ¿cómo ha sido un poco? Bueno, por un lado, arduo, porque cuando de repente tienes que poner palabras o describir los sistemas de trabajo que sigues, es como tener una mirada fría y tratar de descifrarlo. Pero a la vez es muy bonito porque empiezas a descubrir otras situaciones en las cuales, pues desde exposiciones, películas, ¿no? Que te han perforado y te han dejado una huella brutal. Y entonces empezar a listarlas, empezar a verlas y a abrir tus carpetas más privadas de los trabajos y de repente contarlas es fascinante, es muy bonito. Es guay porque ese, o sea, el inicio del proyecto viene de ahí, ¿no? Un poco de de repente revisar los proyectos, ¿no? Que habíamos hecho juntos o separados, ¿no? Y encontrar como esa carpetilla siempre de preferencias y de repente encontrarte con ellas y ahí fue cuando dijimos, oye, igual con esto se puede hacer algo, ¿no? Y tuvimos la identidad de decir, oye, igual más gente trabaja de esta manera o se puede encontrar con esta carpeta, ¿no? Y estamos muy contentos porque la verdad es que… Sí, tenemos una sensación. Sí, parece que sí. Parece que hay como una manera de hacer que… Sería interesante como revisar dentro de X años si estas diez que hemos seleccionado… Siguen ahí, siguen ahí, cuáles se descartan… Hablaremos. Yo he sido súper contradictorio para eso, o sea, de hecho, seguramente, no sé, en menos de un año elegiría otras, quizá, ¿no? Sí, parece. Pero bueno, sí que hay algo… Yo, por ejemplo, me he sentido… Carlos, me pasó un poco las que habías tú elegido y me parecieron muy, muy chulas muchas de ellas. Y creo que hay algo muy bonito que yo defiendo mucho y que es una cosa como que me gusta, que es como el valor de lo cotidiano, ¿no? Lo extraordinario de lo cotidiano. Y es ese punto donde el arte se pega mucho, mucho, mucho a la realidad del día a día, ¿no? Y con una mirada, sin alejarse mucho, pero con una mirada que a lo mejor coge otro ángulo, otra posición, revela algo absolutamente mágico, ¿no? Sí. De un acto completamente ordinario. Sí. Y lo he percibido en varias de tus referencias que has traído, que a mí es un tema que me interesa muchísimo y me ha gustado, me ha molado mucho. No sé, cuesta a veces trasladar eso, quizás mucho más fácil trasladarlo desde un punto de vista poético, desde un punto de vista pictórico, fotográfico. Y a mí muchas veces me cuesta, fíjate, trasladarlo a la arquitectura, que la arquitectura debería ser lo más, digamos, es lo más directo, ¿no? Porque al final son espacios para las personas, ¿no? Pero a veces cuesta tirar y llegar a eso que sí que creo que las performance o las fotografías lo consigue y en nuestro caso a lo mejor es más complicado. Entonces te quería preguntar un poco por eso, que sí que yo he percibido, ¿eh? No sé si tú lo ves igual, pero yo lo he percibido en tus referencias. Bueno, por un lado, es que lo que has dicho despierta muchas respuestas, pero por un lado, el hecho de mirar a los artistas es bastante intenso porque parece que ellos, que les robamos sus ojos, porque ellos son capaces de leer algo que nosotros no detectamos. Sí, sí. Y en lo real igual, lo banal, es cierto que Stephen Shore o Jeff Wall tienen unas fotografías sobrecogedoras de espacios completamente anodinos o con situaciones cotidianas, no sé, de una mujer o a lo mejor alguien de servicio limpiando una cristalera enorme y de repente... Se conviene algo trágico, tremendo. Sí, a mí me ha dado como unas capas muy interesantes. Y luego ese traslado a la arquitectura a veces a lo mejor no es tangible porque esa transición puede derivarse o puede hacerse de diferentes modos. Pero muchas veces crean como una línea que engloba todo o que hace que las decisiones puedan siempre ser soltadas. Y al final te das cuenta que en la arquitectura muchas veces es una situación que pensábamos bastante anodina, que de repente puede ser increíble simplemente por tener un espejo y un banco. Claro, claro, sí. Un hogar, ¿no? Una... Sí, sí. Sí, yo te decía lo del pueblo antes y cada vez les reivindico más eso, ¿no? Porque me doy cuenta esos pequeños actos cotidianos con muy poquitas pretensión, ¿vale? Sin intenciones de nada, se conviene en actos comunes que generan sociedad, que atraviesan diferentes capas y son muy transversales. Entonces dices, joder, me gustaría ser capaz de hacer esta arquitectura, ¿no? Un banco, un fuego y ya está. Y persona, ¿sabes? Entonces, esa fiesta, que me parece lo más complicado de conseguir, joder, a mí es el reto y es el objetivo. Es como, está ahí el horizonte y eso es a lo que quiero llegar. Bueno, a lo mejor sucede, pero es que tú en ese momento no estás en esa arquitectura que has creado. Claro, también, efectivamente. Porque luego le das una vida o empiezas a tomar una vida inmensa. Te quería comentar también, porque compaginas la docencia, ¿verdad? Estás dando clases, con el estudio, un poco, creo que es algo bastante, en España, entre dos comillas, fácil, ¿no? Compaginar estas dos... Bueno, según en qué momento del día me dices. En el sentido práctico, digo, de poder llevar en paralelo dos trabajos que se retroalimentan el uno a otro. Fácil en algunos sentidos, difícil en otros, pero que revierte mucho el uno sobre el otro. Claro, justo a eso me refiero. El hecho de estar con personas que tienen 20 años, cuya capacidad, con un cerebro y una plasticidad mucho más joven que la nuestra, eso es muy interesante porque a menudo acabas aprendiendo de ellos. Por mucho que tú les puedas enseñar o tú les transmitas tu experiencia, al final... Sí, te obliga un poco estar como al día, ¿no? Sí, exacto. Ya desde en cuestiones gráficas o culturales, porque las culturas o mitologías que les mueven a ellos en el siglo XXI son diferentes a las que nosotros teníamos hace otra generación. Y, pues mira, te contamos, porque esto que hemos... Bueno, yo tengo un estudio que, por cierto, fuiste jurado del último concurso que hemos ganado. El de Logroño. El de Logroño. ¡Felicidades! Claro, cuando lo vi, digo, cuando lo vi de Bajara Guarrón, digo, bueno, si se ha sido jurado en Logroño. Firmamos el contrato ayer con el Ministerio. Pues me ha logrado mucho. Sí, estamos ahí y a ver si pensamos. Sí, sí, además el jurado estaba... Pero guay. Fue muy intenso. Fue muy intenso, ¿eh? ¿Estás enterada? Sí, 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 me he enterado, me he enterado. Me he enterado por unos y por otros, qué guay. Es que en un momento de la mañana se decía una cosa, en otra otra. Era como... Es que había propuestas chulas, ¿eh? Sí. Estaba Langarito Navarro haciendo propuestas que estaban muy bien también. Que ellos se llevaron mención. Sí, se llevaron mención también. O sea, y fue como muy discutido. De hecho, nos dijo Iñaki Carnicero, que estuvimos con el Logroño y tal, que había habido mucha tensión. Tensión impositiva, porque es bueno. Y además, al hablar con otros arquitectos, te das cuenta de que cada uno hacemos una lectura. Sí, sí, es verdad. Y empiezas, claro, a poder interpretar las propuestas de otra manera, porque es que alguien ha visto... Sí, porque lo miras de otra manera, porque alguien te lo cuenta de otra manera. Pero al final es una pena, porque, jolines, lo de los concursos públicos, que estamos todos en ello, ¿no? Y que nos va la vida en ello, porque nos gusta, porque es lo que tiene que ver con esto que estamos hablando hoy, con las referencias, con el arte y tal. O sea, pero es tan desolador tantas veces, de tantas horas invertidas... Es completamente una montaña arrosa, ¿no? Estás en el punto alto con... Y luego, es que no se puede vivir de ello, en realidad. O sea, no es suficiente eso. Eso no es suficiente. Yo se lo decía antes a Pepe, que ha estado antes aquí, que ya menos años está empezando, y le digo, Pepe, yo en la mayoría de mi tiempo me dedico a hacer reformas y licencias de actividad en entidades financieras. Que es lo que me pagan mis garbantos y mis lentejas. Y lo que me permite hacer el concurso de Logroño por las tardes con mi socio. Porque si no, no da. Sí, sí, seguramente todos... Es una actitud totalmente de entrega absoluta a esta profesión. Porque no está pagado. Pero bueno, por eso también estamos aquí. Yo se lo decía Carlos, cuando quería montar todo esto y juntar a varios, digo, joder, qué guay. Sentir un poco las afinidades, las inseguridades y los éxitos de todo el colectivo que somos, ¿sabes? Incluso no solo de arquitectos, creo que habría como que agrandarlo un poquito más, ¿no? Hacer un abrazo mayor más grande. Pero que también está bien ver un poco, estamos todos en esta situación de tener un estudio en una ciudad como Madrid, con lo complicado que es todo. Somos héroes. Claro. Súper héroes. Y digo, joder, juntémonos un poquito, ¿sabes? Para hablar de nuestros problemas, de en qué estamos, esto es una mierda, esto está de puta madre, ¿sabes? Que yo creo que es bueno. Sí, como a compartir más las sensaciones. Claro, compartir más las sensaciones. Que estamos un poco todos luchando en lo mismo, todos muy cansados, todos con muchas ganas y con mucha ilusión. Pero con un nivel además que hay en España, arquitectura, que yo creo que es altísimo. Sí. Y, jolines, que hay que pelearlo. Totalmente de acuerdo. Y además ha habido diferentes momentos en los que yo sentía que la escuela o que las generaciones estábamos más unidas o había actividades o algunos colectivos abrían las puertas a sus locales. Y eso generaba... No lo notas ahora, eso. Ahora, bueno, seguramente a lo mejor se da, pero creo que al menos en el momento que estamos ahora, también puede ser que la pospandemia nos haya dejado una huella, pero parece que es todo más tranquilo, ¿no? O más aislado, o más, sí. Ya, pero es que eso, claro, eso... Y no puede ser, porque decía Pepe, yo es que conozco a todos de Instagram, de fotos y tal, pero no nos conocemos en persona. Ya, pero es que eso no se puede perder, joder, ¿sabes? Claro, no, no, absolutamente. Hay que volver a hacer actividad cultural, vital, social... Sí, sí, estar continuamente teniendo respuestas, feedback entre nosotros, ¿sabes? Yo le he dicho a Carlos, yo lo que quiero que salga de esto... Hay que hacer una fiesta final, ¿no? Claro, eso, tal cual. Y si le decíamos, han venido antes los chicos de estudio a ir, pues que ellos tienen, justo han abierto un estudio hace muy poquito, y te dicen, oye, cuando terminemos esto nos juntamos todos, nosotros ponemos el estudio y nos juntamos todos aquí, y tenemos que hacer estas cosas, ¿sabes? Sí, sí, hay que haber... Hay que moverse. Sí, pues, pues, nada. Un placer. Un placer, pero...